¡Miren los explosivos! ¡Miren! 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 ¡Ahí! ¡Cuánto bueno! ¡No te metiste! ¡Que rímen! ¡Sontra el reloj de todo! ¡Ya te habían perdonado! ¡No te salió! ¡Pero ahora lo aprovechas! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! Este se llama el indonable El indonable de Gustavo de Canoas Partido Güero Ya te había pasado una vez Se volvió a quedar ¡Pregado Partido Güero! ¡Ahí viene! ¡Es el chombo de la disco! ¡Dale! ¡Sale! 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 ¡Y el jefe tabarino Hernández Se empapaba en escasos metros En la puerta de ese mar ¡Viene! ¡Ahí viene el vuelco Con el nazario delante En su caballo ¡En su caballo recinto! ¡Felianto! ¡Y se toco chulada! ¡Pero! ¡Otra vuelta y otra! Y así se les quitan Los ojos de tu pueblo ¡Uuuuuh! ¡Tocando! ¡Dale una buena vueltecita Con el capote Estilo Jalisco ¡Y estos son los primos de Jalisco! ¡Sí señor! ¡Para Juanelo Montara! Ahí está la huarecita muchachos Y tocadita Para que veas que la bandota de Guanajuato Viene a lo que viene Se adapta a lo que sea Vamos a otro zonecito Abierta su cuerpo Tiene el lazo Muy difícil En este medio ¡Pero así fue hoy! ¡Vámonos más con papel de Ríos! ¡El sol de Becerreo fue! ¡Vámonos! 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 ¡Sí señores! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Está! ¡El jefe Sabarín Hernández! ¡Amarre Tavarín! ¡Choco lo quiere! ¡Marre Choco! ¡Marre Choco! ¡Ahí está!